... ...y entra en la Puerta del Sol, está llegando ya hacia nosotros... ...la Gallata 15, Sequiol. Su presidente en esta ocasión es Vicente Queral... ...y también tienen presidente infantil, Cristian Bonet. La madrina de la gallata es Esther Herbás... ...y la madrina infantil es Ana Esteban. Seguro que todos estarán viviendo en estos momentos... ...una alegría, una fiesta, un momento muy intenso... ...delante de este monumento, este monumento de luz... ...este monumento de raíces y de nuestra historia. Como les decía anteriormente, la gallata tiene que estar... ...por fuerza, tiene que incluir el escudo de la ciudad... ...el gallato y la luz, el gallato que conmemora la bajada... ...el esfuerzo de los castelloneros, su forma de involucrarse... ...de las adversidades y la manera que gracias a la luz... ...llegaron a ser, a estar en el lugar donde estamos en estos momentos. Les querría comentar que el lema de la gallata número 15... ...el Sequiol es Sequiota de Llum... ...o siga, que podrían dir... ...que el esclave de Llum, sensefognifull... ...els uprenen anforzawi. Es el autor de este monumento gallatero... ...es Joby Monroch... ...y ha elaborado un monumento que se caracteriza... ...por los cuatro brazos laterales... ...sin un soporte central... ...que está ocupando por una pareja bailando. Un elemento también muy significativo... ...como les decía anteriormente... ...todos los monumentos gallateros... ...pues recogen elementos y tradiciones de nuestra fiesta... ...y el baile, como no es un elemento muy importante de nuestra fiesta... ...sino esta mañana o esta tarde ya... ...volviendo en la torna de la romería... ...muchos de ustedes o lo saben o lo habrán vivido... ...pues el típico baile que se hace en la ermita de San Roque de Canet... ...pues bueno, como les iba diciendo... ...la gallata número 15 de Sequiol... ...también incorpora elementos de madera y cristal... ...como elementos fundamentales... ...y la iluminación que combina diferentes efectos luminos. Y aquí estamos viendo desfilar a los miembros de la gallata 15 Sequiol... ...que están acompañados en esta ocasión... ...por la bellea del foc de Alicante... ...que ha visto a bien desfilar con esta comisión de gallata... ...y en fin, pues involucrarse más en lo que es nuestra fiesta... ...que supongo que los castelloneros... ...y sobre todo la gallata 15 Sequiol... ...también harán durante las fiestas de Alicante. En estos momentos también veíamos a la madrina infantil, Ana Esteban... ...pues dándole a tradicional volteta... ...aunque se le ve a la pobre un poquito de cara de cansancio... ...y es que hoy estos niños llevan un día muy intenso... ...y es de agradecer que a estas horas de la noche... ...las comisiones de gallata estén con tanta fuerza... ...y con tanta ilusión participando en este desfile. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí estamos viendo desfilar al resto de la comitiva de la gallata número 15 Sequiol... ...su madrina Esther Herbás... ...pues cómo no, a las peticiones del público y del palco de autoridades... ...hace una vez más la tradicional volteta... ...y es que sin duda es un día para que las madrinas de todos los sectores de las gallatas... ...pues cumplan las peticiones del público castellonero... ...que una vez más, pues quiere ver que la ilusión reflejada en sus rostros... ...sea el sentir de la fiesta de nuestra ciudad. ... Gracias.